Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ojalá nunca hubiera adelantado la exclusiva de la retirada del Kun Agüero. Pero bueno, sin lugar a dudas, es una muy mala noticia para el Kun, para el Barcelona, para todos los amantes del fútbol en general, ver cómo el Kun se retira por esa maldita enfermedad del corazón que tiene. Y hoy el Kun Agüero ha anunciado de manera oficial su retirada del fútbol profesional. Y dentro de esta mala noticia de la retirada del Kun Agüero del fútbol profesional, pues hay una buena noticia para el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que el Barcelona no tiene por qué pagarle al Kun Agüero los dos años de contrato que le quedaban con el Barcelona. El Barcelona simplemente le va a pagar los meses o el tiempo que jugó y el resto, pues el Barcelona se lo va a ahorrar. Sin lugar a dudas, una buena noticia para el Barcelona. Y bueno, en general, pues yo estoy muy triste por la retirada del Kun. Me hubiera gustado ver al Kun triunfar y marcar muchos goles en el Barcelona. Pero el destino del Kun es así y hay que aceptarlo tal como es. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza a Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.